Saludos a la muerte Vivo en tus manos mi vida y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto merecés Para ser sincera y sincera Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor Pero si no tengo comprendido sin que te llores Vivo en tu tiempo a tus admisiones Y por eso respeto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Preciso llorar media vida Porque vale por matarte o matarme Pero soy comandante y prefiero llorar Pero si no tengo comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se jodan tus ambiciones Y por eso respeto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Preciso llorar media vida Porque vale por matarte o matarme Pero soy comandante y prefiero llorar André Paz